Vamos a ver como apuntar el pico y luego como templarlo. Vamos a ver primero como lo vamos a apuntar para sacarle la punta y la paleta de la otra parte. Luego vamos a ver como templarlo. Una vez que lo tenemos caliente vamos a hacer la punta. Esta es la punta de la otra parte. Vamos a ver como el mato de la otra parte. Lo tenemos que ver con el mato. Vamos a ver como el mato de la otra parte. Lo tenemos que ver con las las dos en la alguna. Vale, una vez que tenemos la punta así, la punta del pico va caída, veis como es una punta caída la del pico, les quitamos un poco los cantos, ok, vamos a ver que sea bien en línea con el pico, que sea en línea con el mango, eso es lo importante del pico, no la vamos a hacer muy fina porque es un pico, la vamos a dejar más o menos así, no la limamos y nada, la dejamos como está, y antes de hacer la paleta dejamos que se enfríe solita, no la vamos a poner en el agua, si la vamos a poner en el agua es malo porque la vamos a templar y no vamos a saber cómo queda después, entonces la dejamos enfriar solita, es un tipo de normalizado, entonces tras hacer la punta y la paleta hay que dejar enfriar la punta primero. Vale, cuando tenemos la punta que podemos tomarla con la mano, agarrarla con la mano, todavía está algo caliente, pero se puede escoger con la mano, vamos a hacer la paleta, la paleta, la primera cosa que hago, aparte de calentarla, la caliento y luego la voy a recalcar, la recalco un poco de forma que los cantos me vienen cuadrados, no, y luego lo voy a estirar, vamos a ver cómo. Vale, ahora que tengo caliente, lo vamos a recalcar. Vamos a recalcar. Vamos a recalcar. Lo vamos a recalcar. 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 Goodbye, syndrome 있다는��sel. Habla非常 Directo, tumba laỗi T le lee, por supuesto, es un tipo de que te guste, dicha pate, no lo va entregar. Bueno, vamos a recalcar yітbeno. vamos a recalcar las veces que sirven para sacarle los cantos estos de forma cuadrada lo voy a hacer encore una vez recalcamos toda una vez ahora tenemos la paleta cuadrada la tenemos muy gruesa pero lo que tenemos que hacer ahora es tirar la paleta vamos a tirar la paleta lo que intento es tenerla cuadrada cuando se estira el material se va así hacia una media curva ahora nosotros tenemos que recalcarla para quedarla plana seguimos tirando la paleta y la vamos al finando la vamos al finando y recalcando al finando recalcando decando la cuadrada recalcando recalcando la esta y la vamos al finando la 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 Ok, yo daría una calda para cuadrarlo bien, veis como está afinado, damos la última calda para cuadrarlo todo bien, veis como está afinado, damos la calda para cuadrarlo vale, ahora tenemos la paleta estirada bastante fina, lo que tenemos que hacer es ponerle un poco de bisel, colocamos una lima, yo solitamente uso esta lima que es una lima por los caballos para limpiar las unidas, yo la uso para limpiarla en caliente, esto necesita mucho material en caliente, le vamos a dar un bisel, primero lo calientamos y luego le vamos a dar un bisel con la lima con la lima esta chafta de acá ahi cuando lo hagamos prommendo lo cancelo lo cancelo se avvita para que no creen un punto donde romperse El canto cuadrado afilado es propenso a romperse. Vale. Acá tenemos nuestra paleta. Y la punta. Ahora lo que hacemos es dejarlo enfriar solito antes de templarlo. Lo dejamos enfriar, porque si enfriamos solo. Cuando lo podamos enfriar con la mano, lo vamos a calentar y templarlo. Vale, vamos al templo. Agregamos la paleta. La enfriamos. Siempre movemos su y giú arriba abajo, arriba abajo. Luego le pasamos una piedra por arriba. Para ver los colores. Vamos a ver cómo montan los colores. Esperamos que se vea. No sé. Veis. Empieza a llegar un amarillo ahí. Seguido de un... Púrpura, un blu, un azul. Tenemos que dejar el amarillo en la punta. No sé si se puede apreciar bien. Espero que se pueda apreciar un poco. No sé si se puede apreciar bien. Espero que se pueda apreciar un poco. Si es un poco parado en el agua, se crea una línea. Y ahí se va romper. Y hay que dejar el... el amarillo opaca, por delante. Ahí. Espero que se pueda apreciar. Siempre hay que mover la pieza en el agua, para no crear esa línea. Esa línea de división tan dura y blanda. Ahí es que se va a romper. Espero que se pueda apreciar bien. Digamos el color opaca por delante, donde corta, donde pica, vamos a decir así. Luego, si no está rojo, si no está rojo atrás, podemos también enfriarlo. Estos picos son de medio carbono. Entonces, así tiene que quedar. Vamos a ver cómo hacemos la punta. La temperatura del temple siempre es inferior a la temperatura de la forja. Esto es importante entenderlo. Como antes, moviendo arriba y abajo, arriba y abajo, para no crear esa línea de rotura. Y luego limpiarlo. Y mirar los colores que suben. Ahí llegan. No puedo entender si se aprecian. Creo que sí. Aquí llegan los colores. Aquí, de nuevo, tenemos que tener el color opaca en la punta. Es. Aquí hay que ponerlo preen. Pero hay que seleccionar esa caja. Segundo. Aquí llega el color hombre. Y deja 들어�View. Ven distance a la punta. Yaaturá, va. Lee. ¿Como puede. Esto es templo revenido en el mismo momento. El calor residual de la pieza ha sido revenido. Espero que sea preso. Yo cuando miraré el video lo sé. Ah sí, creo que sí. Luego cuando ya no caminan más, no marchan más los colores se deja enfriar solito. Vale, yo ahora lo debo enfriar y eso está listo para trabajar. Vale, espero que lo habéis entendido y os sirva algo. Hasta luego chicos.